¿A quién iré y a quién adoraré? Si sólo Tú me das la vida Señor, ¿a quién iré y a quién adoraré? Si sólo Tú me das la vida Con manos alzadas declaro que eres tú Y mi vida rindo a tus pies Y con todo mi corazón levanto adoración Si sólo tú eres digno, mi Señor Con manos alzadas declaro que eres tú Y mi vida rindo a tus pies Y con todo mi corazón levanto adoración Porque sólo tú eres digno Señor, ¿a quién iré y a quién adoraré? Si sólo tú me das la vida Señor, ¿a quién iré y a quién adoraré? Si sólo tú me das la vida Con manos alzadas declaro que eres tú Y mi vida rindo a tus pies Y con todo mi corazón levanto adoración Y con todo mi corazón levanta adoración Adoración Solo tú Solo tú Solo tú Eres digno Sino Sino Sino